www.veigenspen.com ha venido a las oficinas de Penteo, una de las principales marcas de analistas de TIC en España, para conocer un poco más sobre este estudio que acaban de lanzar, titulado Tendencias en el uso del Business Intelligence y escrito por uno de los principales expertos en materia de Business Intelligence de España, que es Óscar Alonso, analista de Penteo Analista. Vamos a conocer, vamos a preguntar a Óscar un poco más sobre cuáles son las tendencias en materia del Business Intelligence, cuáles son los errores más habituales y cuáles son las soluciones que ellos nos proponen. Acompáñenos. Óscar, explícame un poco qué es el estudio, Tendencias en el uso del BI. Sí, te explico. Periódicamente nosotros en Penteo vamos desarrollando una serie de estudios, tanto de universos de posicionamiento de proveedores, como es en el caso que nos ocupa, un estudio de tendencias en el uso y adopción de soluciones de Business Intelligence en España. Hemos realizado una serie de entrevistas, concretamente 24 entrevistas, a compañías ya con un cierto recorrido en el uso de Business Intelligence, con una facturación superior a 50 millones de euros, tanto de administración pública como de empresa privada, un poco para pulsar cuál es el uso real y el nivel de satisfacción y cuáles son sus problemáticas y cómo lo han hecho de bien o de mal en el uso de este tipo de herramientas. Tal como se desprende de la investigación que hemos realizado, el principal impulsor de este tipo de iniciativas es, a día de hoy, el Departamento de Sistemas, cuando nosotros creemos que debería ser al revés. Un poco el papel que ha de jugar el Departamento de Sistemas es un asesor dentro de un consultor más, si quieres llamarlo así, dentro de la organización para ayudar a seleccionar la mejor tecnología que dé soporte a los objetivos de negocio. Siempre partamos desde negocio para luego buscar una tecnología que dé cobertura funcional a esos requerimientos. Lo que se ha hecho hasta la actualidad mayoritariamente es hacerlo de manera inversa. Ha sido la implantación de una tecnología para luego a posteriori ir buscando quizás esos objetivos de negocio esos objetivos de negocio que cubrir. Entonces, nosotros abogamos por el establecimiento de centros de competencia de BI como un equipo multifuncional de sistemas y de negocio para impulsar realmente y para organizar adecuadamente este tipo de proyectos. ¿Los problemas en el proceso de implantación cuáles suelen ser? Normalmente se han encontrado con grandes problemas principalmente en la calidad de los datos. Y a posteriori en problemas de rendimiento con la plataforma seleccionada. De rendimiento en el sentido de que sea capaz de manejar un alto volumen de datos que es el paradigma, la gran idea de este tipo de herramientas. Normalmente las compañías, tanto clientes como proveedores o como constructores, dejan un poco de lado el concepto de calidad de los datos. Entonces, se encuentran a posteriori que, bien, tengo un informe realizado, tengo una serie de cubos de análisis o lab, tengo unas capacidades analíticas mucho más avanzadas que anteriormente, pero eso se ha de sustentar sobre un dato cierto y realmente, digamos, exacto, por decirlo de alguna manera. Aquí hay que tener un poco de cuidado quizás también porque hay determinados proveedores que se están acercando al concepto de centro de competencias y un poco la idea, entre comillas, digamos, asusta a ciertos departamentos cuando le dices que, bueno, que hay que montar otra especie de departamento transversal a toda la organización. Y esto no debería ser así. Inicialmente, en un primer estadio, siempre estamos hablando de este equipo multifuncional, tanto de departamento de sistemas como de gente involucrada de negocio para mejorar el uso de esas herramientas. Por una parte, tenemos superusuarios y representantes de alto nivel de negocio que nos van a decir cómo se está utilizando y qué necesidades de negocio tenemos detrás. Ese sería el gran driver de estos centros de competencia. Y, por otra parte, encontrarás a gente de sistemas que te va a apoyar en cómo montar esa estructura tecnológica por debajo. Entonces, la percepción es que quizás cuando te acercas a explicar lo que es un centro de competencias, la gente, entre comillas, se asusta, ¿no? Porque dice, bueno, tengo que montar otro departamento a mi organización transversal. No, no necesariamente tiene que ser un centro de competencias formal. Ni gente dedicada al 100%. Nosotros hemos identificado, para llevarnos un poco la tecnología y las diferentes ofertas que están haciendo diferentes proveedores, hemos empezado por identificar, como comentábamos anteriormente, cuál es el uso actual de estos sistemas de BI en las compañías, al que hemos llamado el BI 1.0, y los drivers de negocio, las necesidades que están impulsando este cambio en cuanto a tecnológico, ¿no? Entonces, hemos identificado el BI 2.0 como una nueva generación de funcionalidades, de proveedores, como quieras llamarlo, a nivel tecnológico, pero siempre impulsado desde los objetivos, los drivers de negocio, ¿no? Yo creo que Open Source es una alternativa muy interesante a evaluar, y más en la coyuntura económica en la que nos estamos moviendo, si bien hay que tener cuidado con las diferentes ofertas Open Source, en el sentido de quién me va a implantar la solución. Quiero decir, son soluciones que dan una cobertura funcional necesaria y suficiente en la mayoría de las compañías, pero luego sí que estamos viendo ciertos problemas de las compañías, de la oferta, perdón, de la demanda empresarial, para encontrar compañías que realmente sean capaces de implantar una solución Open Source en la compañía. Y en este sentido que me comentabas, nosotros creemos que vienen a complementar las herramientas comerciales típicas y un poco a forzar el cambio que están demandando la demanda empresarial en esos cambios de modelos de licenciamiento que resulten más asequibles. ¿Cómo puede ser que Excel sea el primer Business Intelligence a la misma oficina? Pues mira, precisamente en este sentido, nosotros preguntábamos por la importancia que le daban en una batería de preguntas a una serie de herramientas de Business Intelligence donde pusimos a Microsoft Excel para ver en qué posición salía, porque precisamente intuíamos esta situación dentro de las compañías entrevistadas y Microsoft Excel, digamos, ha salido como la tercera herramienta de BI o la tercera herramienta que más importancia le dan entre las compañías entrevistadas. Desde mi punto de vista, yo creo que Excel es la herramienta de BI por excelencia precisamente porque no necesita de un sistema por detrás de un data warehouse tradicional que sea más farragoso, más estático, más difícil de refrescar en este sentido. Entonces, esa agilidad, esa versatilidad, ese mira que te paso la hoja, lo comparto contigo, es precisamente lo que un poco le falta a día de hoy a las herramientas de BI 1.0, al enfoque tradicional. Es decir, ahora no necesito de un departamento de sistemas, más o menos con mis datos, yo voy jugando un poco y voy compartiendo esa información. Entonces, realmente ese es el qué. Ese enfoque data-centric que tienen las herramientas de BI tradicionales focalizadas en el data warehouse y que todo tiene que pasar por el data warehouse, pues esa agilidad que tiene Excel es la ventaja que tienen. Además, es muy interesante porque conscientes de esto y muy en la línea para dar una respuesta a la demanda empresarial, diferentes proveedores ya están integrando su solución dentro de Microsoft Excel, no únicamente como un corta pega dentro del Excel, sino como un acceso real al repositorio de información, de otra manera que ellos puedan jugar con esa información y compartirla, e incluso realimentar desde el propio Excel el data warehouse. Bueno, pues aquí tenéis la diapositiva o el gráfico que nosotros hemos construido a partir del estudio, un poco a partir de los beneficios y los drivers de negocio que estamos viendo que se está demandando a las soluciones de BI del uso tradicional, las iniciativas a nivel tecnológico que sustentan todas esas necesidades, es decir, la evolución desde el BI 1.0 hasta el BI 2.0 como nosotros hemos llamado. Entonces, en la parte inferior tenéis la evolución en el tiempo, es decir, inicialmente, y aquí tenéis la evolución en cuanto a términos de beneficios de negocio, es decir, cada vez más nos están demandando una independencia del departamento de sistemas y una mayor usabilidad, más capacidades en cuanto a analítica, más capacidades analíticas al respecto, una mejor toma de decisiones, un reporte, un BI en tiempo real y todo esto a un menor coste con otros modelos de licenciamiento como pueda ser el open source, el SaaS o modelos de licenciamiento por suscripción, por CPU, etc. A continuación aparecieron lo que son las herramientas de performance management, todas las hemos ubicado dentro del concepto BI 1.0 como veis arriba, pero que son este gran driver que estamos viendo a día de hoy en la implantación de este tipo de sistemas. Temas de planificación y presupuestación financiera, temas de reporting específicamente financiero, de consolidación entre diferentes unidades, entre diferentes áreas de negocio, análisis más específicos de costes y beneficios y el concepto del cuadro de mandos. La integración con herramientas con Office, por ejemplo, como con herramientas de productividad personal. Es decir, Excel va a continuar siendo una de las herramientas o la herramienta de Business Intelligence más utilizada, pero lo que están haciendo los proveedores es empotrar todas sus funcionalidades dentro de herramientas de productividad personal para utilizarlas no solo como un repositorio, no solo como un simple corta pega, sino que aquí en esta herramienta, en este Excel, nosotros podamos modificar los datos del repositorio de información, modificar los datos del Data Warehouse y subirlo todo a ello a un repositorio controlado, a un entorno único. Pues aquí, si me permitís, os voy a explicar lo que nosotros hemos llamado el framework, o el cuadro de mandos, para cumplir nuestro objetivo, el objetivo de los sistemas de Business Intelligence, que es obtener una ventaja competitiva mediante el extraer ese máximo valor de negocio de la información. Nosotros lo hemos estructurado así en base un poco tanto al estudio como al conocimiento de mercado que tenemos. Gracias.